Bueno, José José, yo ya no me queda nada más que decir, he conversado con todos los participantes y ahora llega el momento de conocer quién es el preclasificado de esta noche, señores del jurado. Bueno, la decisión no ha sido fácil y estar acá decidiendo no ha sido fácil para nosotros. Te juro que mi corazón late a mil, por suerte esta es la última vez que nos toca decidir quién es el preclasificado de la noche y después solamente el público decidirá. El preclasificado de la noche es Vicente Fernández. ¡Vamos! 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 No es menos difícil que la vez anterior. Todos los participantes son buenísimos. A darlo todo en el escenario, mucha suerte para el domingo. Muchísima suerte. Vicente, suerte, no podemos decirte nada más, eres grande, muy buen artista. Prepárate bien, suerte, suerte en esa gana. Suerte Vicente, mucha suerte. Don Vicente, otra vez más en las manos del público. Muchas gracias, Carlos Luis. Bueno, qué más me queda decir, pero yo lo que sí sigo pensando todavía es que el privilegio más grande es ver compartido este momento tan maravilloso, este hermoso y bello escenario que todos me han dado, especialmente el maestro Alberto Plaza, como uno de los grandes exponentes de la música romántica y nacional. Carol, muy agradecido a Jordana, también una dama tan hermosa de la música tropical. Un fuerte aplauso para Jordana, un fuerte aplauso para Alberto Plaza y el aplauso más grande para Carol Moa. Y un fuerte aplauso también para nuestros preclasificados de la semana, quienes llamo al escenario en este momento para que se junten con Don Vicente Fernández, el preclasificado de esta noche. Aquí están nuestros participantes. Ellos van a luchar el día domingo, este domingo, por dos cupos para la semana final de Yo Me Llamo. Así que, Ecuador entero, mucha atención. En este momento, abrimos las líneas y ustedes pueden empezar a votar. Pueden empezar a votar a partir de ahora y mandar sus votos a través de mensajes de texto al 5533 con el nombre de su artista favorito. Si usted quiere que Reyk sea el clasificado, tiene que enviar un mensaje al 5533 con el nombre Reyk. Si usted quiere que Américo sea el clasificado, mensaje al 5533 con el nombre Américo. Si usted quiere que sea Olga Tañón, 5533 con Olga. Si usted quiere que sea Marc Anthony, 5533 con Marc. Y si usted quiere que sea Vicente Fernández, 5533 con el nombre Vicente. No me queda otra que agradecer a los miembros del jurado por esta gran noche. Gracias. Muchas gracias, Carlos Luis. Muchas gracias. Buenas noches. Suerte. Y nosotros tenemos una gran cita el domingo. Uno de los programas más emocionantes que vamos a tener en Yo Me Llamo. La última gala de clasificación. Señoras y señores, será hasta el domingo. Esto es...